Esa es donde nos formamos a base de celos y amargura. ¿Cuánto tienen hermanos? El que tenga hermano y nunca tuvo celo, miente. Todo el que tuvo hermano siente celo. Y si usted es el primogénito, siente celos con razón. Porque al primogénito le toca recibir los palos. Al primogénito le toca enseñar a sus padres a ser padres. Al primogénito le toca enseñar paciencia. Al primogénito le toca enseñar a sus padres tanto. Y cuando viene el segundo o el tercero, ya el padre sabe y no comete los errores. Y entonces el primogénito dice, ah, pero ¿y por qué él no y a mí sí? ¿Y por qué él no le exige sí a mí sí? ¿Por qué él no lo golpea si a mí me golpeaba? ¿Y por qué él no le grita si a mí me gritaba? ¿Por qué él está reclamando el mismo trato, pero le tocó pagar con un padre que no sabía ser padre? Mientras crezcamos con la mentalidad de víctima, mientras crezcamos con la mentalidad de, es que a mí me lastimaron en mi casa. Nosotros no vamos a poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El año 2021 es un año donde Dios ha estado tratando conmigo desde que comenzó el año. Y la palabra de Dios ha sido prepara a la iglesia. Yo no sé qué viene. Yo no sé si de pronto se van a extinguir las reuniones. Yo no sé si viene una. Yo no sé qué viene. No me atrevo ni a pensar en voz alta. Pero yo sé que Dios quiere preparar la iglesia para que alcance su propósito. Hemos pasado mucho tiempo en la iglesia. Hemos pasado mucho tiempo en el evangelio. Pero no producimos, no damos al Señor. Tenemos mucha palabra aquí, pero tenemos muy poco en el corazón. Tenemos, hermano, muchos versículos bíblicos acomodados en la cabeza. Pero no vivimos con revelación. Hemos aprendido mucho, pasamos cursos elementales, disipulados de todos los tipos. Pero cuando venimos a darnos cuenta, seguimos viviendo de la misma manera y seguimos practicando las mismas cosas. Y nuestro estilo de vida no ha cambiado en nada. Entonces, ¿de qué nos sirve saber tanta Biblia si no ha producido un cambio en nosotros? ¿De qué nos sirve permanecer en el templo si estamos en un letargo, estamos dormidos? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si nos vamos como llegamos? ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si pasan los años y seguimos en la misma condición, en el mismo lugar, con los mismos pensamientos y ni siquiera tenemos una meta en Dios? Porque todavía no hemos salido de nuestra casa en la que crecimos siendo celosos, amargados, deformados y sintiéndonos que no somos nada. La autoestima del creyente está en el piso. ¿Ha conversado usted con gente de otra religión? ¿Ha tenido ese privilegio? ¿Qué tal? ¡Qué orgullo, hermano! ¡Cómo exhiben su religión con orgullo! ¡Seamos realistas! ¡Son orgullosos de su fe! Nosotros los cristianos hablamos de un Dios, pero ni siquiera se nos nota el orgullo de lo que somos. En la Biblia hay un joven llamado Samuel, y este joven vivía, crecía y servía en el templo. Desde niño estuvo en el templo. Desde niño servía en el templo. Dormía en el templo. Tenía vida de templo. Pero todos los días hacía lo mismo. Se apagara el candelero, limpiar el templo, acomodar, que las cortinas estuvieran en su lugar. Y así se le iban los años y los años y los años, hasta que pronto Dios le hable una noche para despertarlo. ¡Qué duro que tengamos vida de templo! ¡Qué duro que vivamos en el templo! ¡Qué duro que sirvamos en el templo! ¡Pero que estemos dormidos y que todavía Dios no nos haya despertado! ¡Qué duro debe ser que digamos, yo llevo 10 años de cristiano, pero nunca Dios te haya llamado por tu nombre! ¡Qué duro debe de ser que toda la vida estés en el templo y Dios prefiera hablarle a un joven que hablarte a ti como le hizo a Elí! ¡Qué duro debe de ser que usted sea el que coloque las sillas en la iglesia, el que hermano aspira el templo, el que acomode todo en el templo, pero que Dios no le hable! ¿Qué sentido tiene decir, yo nací en la iglesia, yo nací en el evangelio, yo crecí en el evangelio y no haber tenido un encuentro con Dios? Dios quería darle a Abraham algo diferente y le dijo, sal de tu casa, sal de tu molde, sal de tu formación. Yo no sé usted, yo nací en una iglesia religiosa, me tocó que Dios me llamara en una iglesia religiosa y que llamo religión yo. Todo lo que usted aprende, por protocolar que sea y lo repita sin entendimiento y sin revelación, es igual a religión. Cuando usted hace todos los días lo mismo, sin entender, sin un sentido más allá de lo que está haciendo, usted es un religioso. Samuel era un religioso. Pastora, no diga eso, dormía frente al templo, ni siquiera sabía que era Dios el que le estaba hablando porque nunca lo había oído. ¿De qué le servía dormir en el templo, de qué le servía ver la presencia, el arca, de qué le servía estar en el templo si no tenía comunión con Dios? Hermano, yo no quiero hacerle sentir mal, pero es que este año Dios me ha hecho sentir mal a la gente. Porque Dios espera más de nosotros de lo que nosotros estamos dando. Me duele cuando oigo a la gente decir, nací en el evangelio, nací en tal ministerio, llevo 20 años en Cristo. Y uno lo mira y dice, ¿y dónde está el fruto, dónde está el producto, dónde está el resultado, dónde está la evidencia? ¿De qué nos sirven los años si ni arrugas nos salen? Hablando en lo espiritual, hermano, perdone si nos juntamos aquí todo, quizás hay un milenio de convertidos. Algo está fallando. Los niños los metemos a la iglesia, sirven en la iglesia como Samuel. Los detetamos arriba para la iglesia, arriba servir, arriba danzar, arriba tocar. Porque si eres hijo tienes que servir, tocar, danzar. Algo tienes que hacer para Cristo, si no, la moderna. Vete para media. Pero algo tienes que hacer. Y criamos niños como Samuel que crecen en el templo, viven en el templo, pero su casa es casa de religión y no han conocido a Dios. ¿Cuántos de nuestros hijos han sido tocados por Dios? Y yo estoy segura que muchos de los que están aquí vienen de una generación donde era normal que un niño recibiera el bautismo en el Espíritu Santo y un niño empezara a hablar en lengua y un niño fuera tocado y un niño no se... Y yo oigo la generación pasada y yo tenía nueve años cuando acepté al Señor. Los niños nuestros no aceptan al Señor, creen que lo tienen simplemente porque están aquí. Algo le está fallando a la fórmula. Llevamos vida de templo, pero no llevamos vida de evangelio, no llevamos vida de nuevos convertidos, no llevamos vida hermano de nuevo nacimiento, llevamos vida del templo. Nos arreglamos para el templo, cantamos en el templo, oramos en el templo, leemos la palabra en el templo y venimos al templo porque ya aprendimos a venir al templo. Nunca le ha pasado a usted que va para un lado y luego se da cuenta en el camino y yo qué hago por aquí porque es el camino que coge todos los días. Y uno dice, oh, ¿a dónde iba? Tengo que regresarme. ¿Por qué su camino habitual? ¿A cuántos le ha pasado? Usted responde a patrones y lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos vuelto el evangelio de vida en una simple religión porque todo lo que hacemos, lo hacemos por patrón. Llego al templo, saludo a los hermanos, me paro en la puerta, oro antes de servir, ya sé cuál es el uniforme, ya sé dónde me tengo que parar, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que cantar, ya sé lo que tengo que, ya sé lo que tengo que hacer. Y termina el culto y sé que hay café con oníac y me voy a mi casa y ni siquiera oro. Porque ya oro en el templo. Entonces, sal de tu casa. Sal de ese ambiente que te deformó. Cristo no vino a traer una religión más. La tierra tenía su propia religión. La tierra estaba bajo legalismo. Su pueblo era legalista. Su pueblo, la ley no lo pudo salvar. La ley los estaba asfixiando, ahogando. No podían ser salvos, tenían que guardarla completa y nadie podía guardarla completa. Y lo que vino a traer Cristo fue algo mejor, pero no consistía en religión, consistía en relación con Dios. Y lo que menos tenemos hoy es relación con Dios. Relación con Dios es saber que Dios está ahí. No es esperar que te hable a través de alguien. Es esperar que te hable a ti directamente. Ese es, hermano, perdón. ¿En qué punto nos perdimos? ¿En qué momento nos perdimos? Yo oigo, yo no soy de la generación anterior. Pero yo oigo de que en la iglesia había profetas que había que cogerle miedo cuando entraban en ayuno. Porque cuando venían a profetizar desnudaban a cualquiera. Y se paraban, fulano, tú, que anoche. Y uno decía, Dios mío, mejor que me ayune más. Porque había gente que tenía la capacidad de desnudar el alma. Sí, es cierto. Yo escuchaba, yo era una niña, iba a la iglesia. Y escuchaba de ancianas que no dormían orando. No dormían. Y aquellas viejitas, todas arrugadas. Con sus faldas hasta el piso, pero llenas del poder de Dios. Criticábamos su vestimenta. Sí, pero ellas sí conocían a Dios. Criticábamos su forma de hablar y su misticismo. Porque no entendíamos el nivel de espiritualidad en el que vivían. Pero ellas entendían a Dios. La pregunta es, sal de la casa de la religión en la que tú mismo te has metido. Porque la culpa no la tiene el templo. La culpa la tenemos nosotros. Que dejamos de tener relación con Dios para empezar a vivir bajo religión. Tengo un propósito contigo, Abraham. ¿Quieres que lo desempeñes? Sí, sal de tu casa. Sal de la manera en la que estás viviendo. Sal de tus costumbres. Porque mientras sigas haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Yo quiero algo más de lo que ya yo he visto. Yo quiero más. Yo no me he conformado. Yo no he llegado al final. Yo le digo, Señor, falta más. Que cuando tú vengan me encuentres trabajando. Pero yo no me conformo. Yo quiero más. ¿Cuántos le han dicho al Señor, quiero caminar sobre las aguas? Seamos sinceros, hermano. ¿Usted no le da curiosidad? Yo quiero sentir eso. Le voy a contar algo aquí que no, no se filtre. Fuimos a la playa septiembre del año pasado fue, ¿verdad? Con todo el equipo de la iglesia. Y una madrugada, cuando nadie me miraba, hermano. Una tarde así. Voy a la orilla del mar y digo, Señor. Nadie me está viendo. Este es el momento. Y me hundí, hermano. Dios mío, hazlo. Pon, pon, ponlo duro. Yo quería caminar. Yo quería caminar sobre las aguas. Yo dije, Señor, yo quiero sentir lo que sintió Pedro. Que se impresionó tanto. Que tuvo que mirar a ver qué estaba pasando. Hermano, yo quiero sentir lo que sintió Pedro. Cuando al saber que salía de su casa, su sombra tenía tanto poder que sanaba a los enfermos. Hermanos, yo quiero sentir lo que sentía Pablo. Oye, Pablo, prepárate que nos vamos al tercer cielo. ¿Cuándo, Señor? No, ya, está tarde, era para ayer. Mira para abajo. Señor, ¿a dónde voy? Al tercer cielo. Yo anhelo eso. Yo anhelo ver que Dios ponga en tu mano tanta autoridad que puedas ordenarle al mar abrirse y el mar se abra. Pastor, usted es una soñadora. No, ahí está. ¿Qué tenemos nosotros diferente a un Moisés? ¿Qué tenemos nosotros diferente a un Pedro? ¿Y qué tenemos nosotros diferente a un Pablo? Si el Señor nos prometió, ¿qué cosas mayores haríamos? Tenemos que cansarnos de la religión y decirle, Señor, yo quiero vivir en otra dimensión. Señor, yo no quiero ser como los demás. Yo quiero ser diferente. Yo quiero salir de mi casa, de mi religión. Y yo quiero empezar a hacer cosas nuevas en ti. ¿Cuántos aquí tienen sueños en Dios? Metas en Dios. ¿Cuántos quieren dejar huellas en la vida? ¿Cuántos quieren, hermano, que su nombre sea como el de la mujer del frasco de alabastro? Donde quiera que se predique este evangelio, de ti se van a hablar. Esa gente que impresionó tanto a Cristo, que Cristo dijo, vas a hacer historia y vas a hacer memoria. ¿Usted no sueña con eso? Mi hijo tiene 12 años y él sueña que cuando toque la música que él hace, los enfermos se sanen, los cautivos se liberten. Y él dice, mamá, yo sé que puede pasar. Ese es su sueño. ¿A qué aspiramos nosotros, hermano? A venir el domingo a la iglesia. De aquí a la casa, hasta el domingo siguiente. ¿Sabe que los que menos predicamos somos los evangélicos? Todas las estadísticas dicen cuánto crece una iglesia. No dice cuánta gente se va de la iglesia. La iglesia de hoy en día no crece, se recicla. Recibimos gente que se va de otra y viene para esta. Y se va de esta, para otra. Y cuando usted le pregunta a alguien, cuéntame qué tiempo lleva convertida. No, si yo me crié en los pies del doctor. ¿Y en qué campo estabas que nunca te vimos? No, no es que, es que mire, yo vengo de la iglesia tal, más cual, más, pero en cual. ¿Y qué has hecho? No, yo, ahí, una oveja más. Para que José alcanzara, fíjese que voy a cerrar la presentación porque ni un solo verso los que traigo ahí he tocado. Para que José alcanzara el propósito con el cual fue llamado, fue necesario sacarlo de su casa. Fue necesario sacarlo de su casa. Para que José llegara a ser o llegara a cumplir su sueño, tuvo que salir de su casa. Y yo no le estoy diciendo ahora, no le estoy ofreciendo un evangelio de rebeldía, de que se vaya del templo y vaya y planta el ministerio en la próxima esquina, porque ese es el fracaso de la iglesia, que todo el mundo se cree listo cuando no lo está. Y todo el mundo se envía solo y se autoenvía y se autounja y se autoproclama y se auto, es tanto auto que casi hacen un carwash. Pero eso no funciona. Yo estoy diciendo de que hay escuelas donde Dios te forma y José necesitaba la escuela de Potifar. Aprende a ser esclavo para que aprendas a ser rey. Aprende a limpiar piso para que puedas gobernar un reino. Aprende a contabilizar la comida ajena para que puedas contabilizar la propia. Prepárate, hermano, perdone, no nos preparamos para servir a Dios. No voy a preguntar, pero cuando usted tiene privilegio, usted ora, no me responde, simplemente piensa. Señor, hoy voy a cantar, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tengo voz, pero hoy no quiero cantar con mi voz, quiero cantar con tu espíritu. Mira, Señor, hoy me toca cubrir la puerta. No quiero abrir la puerta yo, quiero ser un portero de los que dice la Biblia. Yo quiero ser de los porteros espirituales que eran videntes y que podían ver en la gente que entraba lo que tenían. Los porteros se ponían para identificar el espíritu que cargaba a cada persona. Si eran enemigos, hoy el portero es un social. Entre más se ríe, más bien nos cae el portero. En la antigüedad tenía que ser alguien con discernimiento, con revelación y un intercesor, porque él tenía que determinar quién entraba a la casa del Señor. Mire a dónde hemos caído. Hoy los hermanos que sirven es como sonrisitas, ¿verdad? Pero no entienden que su función es clamar, interceder, guerrear en medio de un servicio, de servicio, perdón, para que Dios rompa las cadenas. Entonces, sal de tu casa. José tuvo que salir de su casa. Abraham tuvo que salir de su casa. Pero hay un tercero y un último del que le quiero hablar, porque lo que quiero es ministrarle. Y me llamó la atención grandemente que cuando Dios quiso hacer a David Rey, lo sacó de su casa y lo llevó un ejército. Mientras estés en tu casa, va a ser, David iba a ser un menospreciado, un pastorcito de oveja con disminutivo, un pastorcito de oveja, uno no contado en su familia. Y Dios necesitó entrenarlo como se entrenaban los grandes. Vete al ejército, vete a pelear. Vete, vete, vete a pelear. Porque es la única manera de que tu propósito llegue a ti. Sal de tu casa. Cuando Moisés necesitó alcanzar su propósito, tuvo que salir de su casa. La casa no es que ahora llegues y le digas, la mamá, ¿sabes qué? Hoy Dios me habló, me voy de aquí para casa de un amigo a dormir. No, yo me refiero a una casa espiritual. En la que nosotros mismos nos metimos una zona de confort. Me voy a atrever a contar esto. No sé cómo voy de tiempo, se me olvidó cogerlo, pero me lo cogiste, amor. Me dices, voy bien. Hace dos años, empecé a ver gente por la que yo había orado empezar a despertar ministerialmente. Gente que había llegado y me ha dicho, pastora, puede orar por mí, yo quiero lo que usted tiene. Padre en el nombre de Jesús de lo que tengo, doy. Padre en el nombre. Y de pronto esa gente por la que oré empezó a crecer. Y empezó a ser usada en milagros. Y empezó a ser usada en sanidades. Y llegó un momento donde yo me miré y dije, ¿qué has hecho, Lista? Diste, pero te estancaste. Hace dos años, dos años, mucho antes del COVID, yo tuve que decirle a Dios, despiértame del letargo porque me estanqué. Es tan fácil estancarse que usted ni se da cuenta en qué momento usted se congeló. Porque como sigue sirviendo a Dios, usted se siente bien. No, pero es que yo sigo sirviendo a Dios. Pero, ¿qué has hecho? Ok, pero, ¿de qué manera has impresionado? Ok, ¿qué has producido para Dios? Amén, hermanos. Yo voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántas vidas se han ganado de enero aquí? Los que se han ganado una vida, levanta su mano. Una. Que han predicado y una persona ha aceptado a Dios. Las manos. Los que se han ganado dos. Tres. Cuatro. Cinco vidas. Seis vidas para Cristo. Enero, febrero, marzo. Sesenta días. Noventa días van a ser tres meses cuando termine enero. No nos hemos ganado una vida para Cristo. Ahora yo le pregunto. ¿Cuánta gente conoce que necesita a Cristo? ¿Qué hemos hecho? No. Vamos allá. ¿Por cuánta gente enferma ha sorado para que Dios la sane? Y Dios la ha sanado. ¿Por cuánta gente cautiva ha sorado para que Dios le liberte, rompa el yugo y Dios la ha libertado? ¿Sabe qué? Me buscas aquel verso donde dice, verso, siervo inútiles somos cuando hacemos lo que nos piden. Yo desde enero estoy desafiando a mi iglesia al extremo, a mi liderazgo al extremo. Cuando ya reunirnos, ya ellos me ven como, oh, y viene la pastora. Porque la iglesia de hoy se ha estancado. Yo leo el libro de los hechos y la Biblia dice, y la iglesia crecía. Y todos los días se añadían los que habían de ser salvos. No lo eran. Iban a serlo. Hoy cuando tenemos un evento, invitamos a los que ya son salvos. Porque esos no nos van a decir que no, lo encontraste. ¿Cuál es? Lucas 17. Ahí me lo pusieron. Gracias. Aquí sí son chispas. Bueno, eso no lo veo. ¿Quién de vosotros? Quisiera ver, pero no veo las letras. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Ok, hermano. No me critique. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, el siguiente, hicimos. Siervos inútiles somos cuando hicimos lo que teníamos que hacer. O sea que trabajando y haciendo lo que nos toca, Dios nos llama inútiles. La única manera de ser útil es haciendo más de lo que nos pidieron. En otras palabras, lo que no nos pidieron. Ahora, ¿qué nos pidieron? La gran comisión. Ir, ir, predicar este evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Entonces, ya Dios nos dijo lo que teníamos que hacer. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más? ¿Alguien me busca la gran comisión? Mira, hermano, ABC, eso no, no lo sabemos, pero andamos buscando profundidades bíblicas. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Qué más? Hacer discípulos y bautizarlos. No basta con solo predicarle. Basta con llevarlo a que nazca de nuevo. Fíjese. No basta con predicar. Basta con conducir y hacer que nazca de nuevo. ¿Qué más dice? Sí, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole, enseñándole a que guarden todas las cosas. El siguiente. El 20. Ah, todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya hacemos lo que nos mandaron? ¿Ya andamos predicándole a toda criatura? Inútiles. Si inútiles somos haciendo lo que nos pidieron y lo que nos pidieron, no lo estamos haciendo, ¿qué somos? No, no le pongamos nombre, hermano. Dejémoslo así. Si inútiles el que hace lo que le piden y lo que le pidieron, nosotros no lo hacemos, ¿qué somos? ¿Cuántos aquí han sido dadivosos en algún momento? Y cuando usted le ha dado a alguien, usted ve que esa persona no aprovecha lo que usted le ha dado. ¿A cuántos le han pasado? ¿Cómo usted se siente? Vamos, ministrémonos. Si yo fuera a su casa y le quitara porque de verdad que no ha hecho nada. Y mira, le di tanto para esto y mira cómo. Y no entiendo porque mira que le doy comida y sigue diciendo que tiene hambre. Y mira que lo ayudo y dice que tiene necesidad. Nunca le ha pasado. Y llega un punto donde usted dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero dar más nada. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando lo mira a usted? Y ve que le ha dado tanto y que usted no le da nada. Creemos que compramos el cielo con los diezmos y las ofrenda. Yo ofrendo, yo diezmo, yo estoy bien. Sí, qué bueno que esté bien. Es bueno ofrendar y es bueno diezmar. ¿Qué más? Pastore, no se ha dado duro. Esa es la idea. De nada me sirve llegar aquí, hacerlo reír, hacerlo llorar e irme y que no haya un cambio. No había evangelio más duro que el de Cristo. Ese si tenía que decirte hijo del diablo te lo decía y diablo también te lo decía. Se lo dijo a Pedro. Entonces, perdone. Si ni siquiera hacemos lo que nos pidieron, sal de tu casa, sal de tu confort, ponte metas. Dios mío, un alma a la semana te voy a dar. Yo no sé a dónde le voy a ir a buscar, yo no sé dónde le voy a predicar, yo no sé si es en mi trabajo a través del Facebook, yo no sé cómo, pero un alma a la semana te voy a traer a tus pies. Ni esa meta no las ponemos. Perdón. Yo le voy a decir algo. A veces yo le digo a Dios, llena la iglesia con la pasión que tienen los testigos de Jehová. Pastora, no nos compare con ello. No si quisiéramos ser la mitad de ello. No sé aquí qué día salen los testigos. En Cuba salen los sábados. ¿Aquí qué día salen? Usted lo ve de dos en dos. Usted los identifica. Portafolio, camisa de cuadro, bien elegante, traje, puerta por puerta. El día que le abra, se sacó la lotería. Ahí lo va a tener siempre. Eso sí no le tienen miedo al COVID. Eso sí no le tienen miedo a contagiarse. Ellos necesitan predicar y por ende predican. Ahora, no nos da vergüenza. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Dios mío amado. Hermano, perdone. Búsquenme aquel verso donde dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La oración no contestaba. Viene Jesús y hablando con el Padre, le dice, la gloria que me diste, la gloria del Hijo, la gloria de Cristo hecho carne. ¿Lo encontraste? Juan 17, 22. Ahí lo pusieron. El 22. Ok, ahí saltamos. Ahí. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Primero, ¿para qué es la gloria? Para unidad. Diga conmigo, para unidad. Mientras hay divisiones, no hay gloria. Uno. La gloria que me diste, les he dado para que la gloria traiga unidad. Mientras no hay unidad, no hay gloria. ¿Qué más? Sigue el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El testimonio al mundo de que Cristo fue enviado es la unidad y la unidad es sata gloria. ¿Por qué la iglesia de hoy es una iglesia sin gloria? Porque no tiene unidad. Perdón. Hoy nos dividen las doctrinas, hoy nos dividen las denominaciones, hoy nos dividen las coberturas. Y por eso somos un cuerpo sin gloria. ¿Y tú quién eres? ¿A ti quién te cubre? ¿Y tú de qué iglesia eres? Aquella iglesia es media rara. ¿Por qué? No, es que, ¿qué pastor? ¿Va a ir un mi pastor? No, si tiene edad para ser mi hijo. ¿No te han dicho así? ¿Ya te lo dijeron? Bienvenido al club. Bueno, a mí hubo alguien que se me acercó hace años y me dijo, ¿sabe qué? La amo, disfruto la palabra, pero no puede ser mi pastora. ¿Y por qué? Es que tiene edad para ser mi hija. Anda, qué bien. Hay que ser pastor con andador y pañales. No seamos como Samuel, que vivía dentro de un templo sin conocer a Dios. Mientras, le voy a pedir al hermano de piano, que creo que es el pastor, que me acompañe. Pastor, ¿a qué me vino a enseñar? Usted está hasta aquí de palabra. Yo he venido a desafiarle. Vengamos a la iglesia a tener un encuentro con Dios. Una ovejita de mi iglesia, a quien amo mucho, me dijo hace un tiempo, madre, quiero hacerle una pregunta. Dígame, empezaba el tema COVID. Y ahora que no se puede imponer manos, ¿qué vamos a hacer para la administración? Le dije, ahora es que esto se pone bueno. Porque Dios va a obligar a la gente a buscar un toque divino y no un toque humano. Yo amo el COVID. Pastora, sí. Sí. Porque antes llegábamos para que nos impusieran manos. Y hay gente que si no le ponen manos, no se quebrantan. Necesita ese toque humano para... No aprendemos, hermano, aún a depender de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos encuentros ha tenido hoy con Dios? Voy a alardear de lo poco que tengo. Yo he tenido dos. Uno cuando me bañaba y otro temprano en la mañana. Ninguno de rodilla. Pastora, nos está quebrantando. No, no, hermano. Es que eso es religión. Creer que voy a encontrar a Dios donde yo quiero. Eso fue lo que le pasó a Elías. ¿Sabes qué, señor? Te voy a encontrar en el torbellino. ¿Sabes qué, señor? Te voy a... No. Elías, no es donde tú quieres encontrarme. Es donde yo quiero aparecer. Déjame en el silbo apacible. Ahí yo quiero estar. Yo quiero, yo quiero que la iglesia de hoy, yo quiero que la iglesia de hoy se apasione por Dios. Que la iglesia de hoy, hermano, que cuando mi esposo y yo nos convertimos, el pastor de la iglesia no oraba, no oraba. Y recuerdo que un día bajó y nos dijo, oren porque quiero un carro. Y se iba y se acostaba a dormir. Y yo decía, yo no puedo orar porque el pastor quiere un carro. Yo tengo que orar porque yo quiero estar cerca de Dios. Y mi oración se basaba, no en mi necesidad, sino en mi dependencia de que yo quería estar cerca de Dios. Eso era todo lo que yo quería. Yo quería que Dios estuviera a mi lado, que estuviera, que fuera mi amigo. Yo quería una relación con el Espíritu Santo. Eso era lo que yo quería. Yo quería que el Espíritu Santo fuera mi amigo, que llegara a mi casa, a mi cuarto, que me hablara en la cocina. Yo quería esa realidad. Y muchas veces le dije a Dios, si voy a ser igual que los demás, no me llames. No quiero, no quiero, quiero ser diferente. Y la diferencia en un llamado no está en lo que tú haces, sino en que quien te respalda. Y no hay mayor respaldo que el Espíritu Santo. Vivimos bajo la dispensación de la gracia y bajo el mover del Espíritu Santo, pero no lo conocemos. Qué duro debe ser tener un Señor al que no conocemos. Qué duro debe ser trabajar en una empresa y que usted no conozca a quien le paga. Qué duro es vivir años en el Evangelio y llegar al cielo a conocerlo, porque aquí no lo conocimos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Desde enero. Yo siento como que el Señor está demasiado cerca, como que algo va a suceder. Y que como iglesia no estamos listos. Y le voy a contar algo aquí entre nos. Me preocupa cuánta gente no conoce a Dios, pero sigue a Dios. Me preocupan los jóvenes que no han tenido un encuentro con Dios. Pero vienen a la iglesia. Y creemos que son cristianos. Tienen una vida de religión. Necesitamos un avivamiento y solo lo puede traer la persona del Espíritu Santo. Y para eso hay que salir de la casa. De la casa de la religión. De la casa de la amargura espiritual. De la casa del letargo espiritual. De la casa de la pasividad. Esa casa en la que Lee le dijo a Samuel. Ve y acuéstate. ¿Cómo que ve y acuéstate? Si alguien te llamó, lo mínimo que podíamos decir es párate y reprende. Ve a ver qué puerta se abrió. Ve a ver si el diablo se metió en la carpa. No sé si es Dios. No, ve y acuéstate. Qué duro vivir en una casa de un letargo espiritual. Una casa. Qué difícil es vivir en una casa donde usted vive pasivamente. Donde usted, el diablo, lo está atacando. Le dicen, ora hermano. Pero es que mire que tengo un sueño. Ora hermano. Pero es que mire que tengo una batalla. Ora hermano. Ya no me digan más ore. Yo quiero soluciones. La solución es tener a Cristo. La solución es tener una relación con Dios. La solución es decirle al Espíritu Santo. Yo quiero más que religión. Yo quiero una relación. Yo no quiero, hermano. Yo no quiero ver la cruz. Yo quiero que la gracia se me haya revelado. Usted puede hacer grandes cosas. Usted puede hacer grandes cosas. Yo creo que ese ha sido el mensaje. Usted puede hacer grandes cosas. ¿Qué quiere ser? ¿Cómo qué quiere ser conocido? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo quieres llegar al cielo y ser llamado? Yo creo que es un momento de decirle a Dios. Yo no quiero más religión. Yo quiero relación. Yo no quiero orar y saber que no soy oído. Yo quiero orar y saber que tú me estás escuchando porque tú me estás respondiendo. Yo no quiero vivir en una casa de religión. Yo quiero vivir en un lugar donde haya intimidad con Dios. Que en esta tarde el Espíritu Santo nos toque no. Nos permita encontrarle y conocerle. Mire, hay tantos beneficios en estar cerca de Dios. Hay sanidad, hay libertad. Simplemente cuando la prioridad es buscarlo a Él. Y yo quiero hacer algo en esta tarde. Quiero que usted se ponga de pie. Y que usted pueda cerrar sus ojos, levantar su mano. Y que pueda empezar a adorar a Dios. Empiece, empiece a adorar a Dios. Abre sus labios y comience a adorar a Dios. Abra sus labios y empiece a pedirle al Espíritu Santo. Dile, yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero tener una experiencia contigo. Sé que estás aquí. Sé que me has tocado en más de una ocasión. Pero quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero salir de la casa de la religión en la cual fui formado. Yo quiero salir de la atmósfera de religión bajo la cual vivo. Yo quiero tener un encuentro con el Dios vivo. Yo quiero tener más de ti, Señor amado. Yo no quiero escuchar a otros contar sus historias. Yo quiero mis propias historias contigo. Ahí donde está, abra su boca y comience a pedirle al Espíritu Santo. Vamos, abra su boca y comience a pedirle al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, quiero conocerte. Vamos, clame, clame, clame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Por un momento deje de hacer lo que siempre hace. Pierda los estribos, abra su boca, grite con libertad, clame con libertad. El Espíritu Santo, rompa todos los moldes, rompa todo aquello con lo que fue enseñado. Él es Dios y Él quiere acercarse, pero necesitamos hambre y sed, hambre y sed, hambre y sed del Dios vivo. Espíritu Santo, necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero abrir el altar. Si tú quieres tener un encuentro con el Espíritu Santo, si tú quieres conocerle, si tú quieres que Él te llene, pasa aquí corriendo al altar. Si tú viniste y quieres romper esa casa de religión bajo la cual estás viviendo y quieres una relación íntima, este es el día, este es el momento. Este es el momento, este es el momento. Abre tu boca y comienza a clamar. Hoy nadie va a orar por ti. Tú vas a orar por ti mismo. Comienza a clamar, comienza a clamar. Abre tu boca y comienza a clamar por lo que quieres. Haz llover, haz llover, y abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover, Señor, sobre esta casa. Haz llover, Espíritu Santo. No abre las puertas del cielo. Haz llover, necesito de ti. Haz llover, necesito de ti. No abre las puertas del cielo. Haz llover, vamos a abrir tu boca y clama. Algo va a suceder. En unos segundos viene el derramar del Espíritu sobre tu vida. Pero depende de ti. Clama, 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 clama. Clama, 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 clama. Dile como David, mi alma tiene hambre y sed de ti. Dile como David, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Yo no me conformo con lo que tengo. Yo no me conformo con lo que soy. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo sé que hay más. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Hay más y más y más. Rompe las puertas del cielo. Vamos, clama, 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 clama. Ahí está, ahí está. Clame, clame, clame. Vamos, en unos segundos algo va a acontecer. Jóvenes y adolescentes, les ofrezco algo diferente de lo que el mundo puede dar. Mujeres, hombres, les ofrezco algo diferente. Yo no vine a predicar una religión. Yo no vine a predicarle un Dios que no tiene poder. Yo he venido a ofrecerle una relación con el Espíritu Santo. Yo he venido a ofrecerle una experiencia real con un Dios que está vivo. Yo he venido a ofrecerle que rompa los parámetros, que cambies la historia, que cambies tu nombre, que cambies la casa que te formó, y que hoy le diga toda la religión, y sea la relación con Dios. Ahí está, levanta tus manos. Hay gente que va a empezar a hablar en lengua, va a recibir el bautismo ahora. Se desatan las lenguas, se desatan las lenguas. Hay gente que va a beber del Espíritu Santo y no va a poder irse. Va a quedar ebrio, ebrio de un vino nuevo. Hay algo aquí en la atmósfera. Hay algo aquí en la atmósfera. Comienza a beber de Dios. Comienza a beber de Dios. Es hoy el día de que se llena tu copa. Es hoy el día de que se llena tu copa. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Hoy está Dios tocando, hoy está Dios llenando. Y porque yo estoy. Padre, sonriendo. Ahí está. Ahí está. Bebe, bebe, bebe. Un servidor cerca de ella. Hay gente que va a empezar a caer llena del Espíritu Santo. Mire, le voy a decir lo que va a empezar a suceder. Hay gente que va a empezar a hablar en lengua y no podrá parar. Hay gente que va a caer y no se podrá levantar. Hay gente que quedará embriagada del Espíritu Santo. Y se irá mareada de este lugar. Hay gente que va a recibir un fuego sobre su cuerpo que sentirá que le está quemando. Hay gente que sentirá como una brisa que sopla y que le estará renovando todo su ser. Hay gente que sentirá un olor fresco. Un olor fresco. Aceite, amirra, ungüento. Y es Dios ungiendo su vida. Hay profecías que ha recibido en más de una ocasión y llevan tu nombre. Hay profecías que llevan tu nombre. Sal del letar.